saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra del universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético en estos días la señora maita belén hizo publico en facebook un triste anuncio sobre el fallecimiento del hermano del comediante super machazo conocido en youtube como mi para guillito y aunque no no he visto mucho los vídeos que produce por la naturaleza sobre sus comentarios sin menospreciar sin menospreciar las intenciones del señor en sus vídeos porque son las críticas duras hacia 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 el gobierno y hacia ciertas actitudes de puertorriqueño pero me pareció doloroso la circunstancia de su muerte y aún más doloroso aún más doloroso ver como una familia sufría por el fallecimiento de ese señor por culpa de un calyac y yo siempre me ha preguntado y quisiera que cualquier bichote de punto de drogas cualquier drogadicto cualquier persona que esté en este mundo como es posible que la vida de un ser humano valga menos que valga menos un automóvil nuevo o viejo como es posible que la vida humana valga menos que una pipa de cocaína y una bolsita de cocaína que valga menos que el placer de meterse una cosa hacia el cuerpo eso lo comparo y yo no yo rara vez tocó este tema pero está dada las circunstancias de fallecimiento de este señor este cuando mi actor parece hace muchos años atrás hubo un caso en ponce puerto rico yo todavía no conocía a mi actor pareja pero este caso sonó mucho y fue este un asesinato que hubo una esposa de la chancar y de un caballero llamado mi este miguel nieve que es el hermano de mi pareja el cual pues por unos chavos de cuadre si no me equivoco no estoy muy claro en eso simplemente lo metieron un congelador y lo asesinaron en aquel tiempo de una hija de cuatro años y su esposa todavía el año 2013 2014 que es el año en que estamos todavía esa familia está sufriendo la partida de ese señor y todavía esa familia está sufriendo porque ese ese señor no está que era buen padre que era buen empleado buen compañero buen hermano yo nunca tuve el privilegio de conocerlo pero recuerdo claramente esos sucesos simplemente para que simplemente para comprarse un camarón o para meterse un par de dedos de droga en su cuerpo parece increíble que hasta ahí ha llegado la miseria humana simplemente quitar vidas para un rato de placer simplemente quitar vidas para obedecer un bichote simplemente quitar vidas por obtener lo que no le pertenece en el caso de mi pana guillito fue víctima de un cargato de la madera más abusiva posible y lamentablemente esas personas que cometieron ese acto simplemente por un rato de placer o por subir la adrenalina acabar por una vida y yo me pregunto quiénes educaron a esos niños que cometieron esos actos o esos jóvenes o lo que se pueda llamar yo sinceramente aunque no conozco la persona más que en el mundo de las redes sociales en mi caso en mi caso en youtube y sus vídeos no los he visto mucho pero duele saber que un ser humano que trabajaba un ser humano que tenía familia un ser humano que llevaba una vida recta haya sido víctima de eso por un rato de placer o por un rato de adrenalina verdaderamente no me entiendo o sea que por un ejemplo un ejemplo si yo soy diabético yo tengo que matar gente porque todo el mundo tiene la culpa de que soy diabético un ejemplo por favor bichote del punto por favor usa de droga si tienes vicio si quieres meterte a porquería metetela tú solo no perjudica a las demás personas por qué asesinar gente por un poco de dinero por qué asesinar gente por un poco de placer por favor alguien que me contente yo no lo entiendo seré bruto bestia animal besejo qué sé yo no entiendo por enfermedad no lo creo uno no es responsable de las enfermedades pero si es responsable uno es responsable de lo que uno haga consecuencia de eso de verdad que no quiero faltar no quiero faltarles respeto a las personas que tienen ese problema de droga que es una enfermedad y estoy consciente que es una enfermedad pero yo no puedo estar de acuerdo en que tú tengas que matar por los ratos de placer o por los otros chavos o por los otros trapos de droga he dicho desde el autopista Luis Aferré en el pueblo de Juana Díaz y con mucho respeto a todos ustedes muchísimas gracias